a esta que entramos es la bombaza vamos colindando con ayer desde gabriel ayer ayer La cerca del vecino con Gabriel. ¡Órale! ¡Órale! Aquí estamos entrando al marfil. ¿Dónde están los dos guanos? ¿Y dónde están los dos guanos? Para las esquinas. ¿Para allá? Allá en el chino. Ah, ok. ¿Vas a dar para allá? ¿Dónde están los dos guanos que no vieron ese día o hay que ir hasta la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde están los dos guanos? Entrenamiento pausado. Entrenamiento reanudado. Ajá. El marfil, los dos guanos. Vamos. En la esquina con Gabriel. ¿Eh? Gabriel. Gabriel. Qué rico está el clima. Nublado, fresco. Ahí es del vecino. ¿Esta cómo se llama? ¿Cuál? La becerrita. La... Me gustaba eso. ¿La qué? Esa es la mamá. Ah, es la que él se le iba a vender a Tavo. Ah, ya, 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 ya. ¿No se ha marcado eso? No. Qué bonito. Es la tabita. Es la tabita. Ataja. El cojo. El cojo. El cojo. Le tadijano. ¿Y aquí esta de quién es? Ah, es el de Jalepe. Aquí está Jalepe. ¿La vas a sacar? Pero, ¿por dónde la vas a sacar? Oh, que se vaya para allá. Yo sé que la ibas a sacar acá de este potrero. Oh, ¿entonces acá me quedo? Ah, ok. 1 milla completos. Distancia restante 3.99 millas. Duración 24. Entrenamiento reanudado. ¿Qué pasa? 1 milla. 2 milla. 2 milla. 1. Buenos días, Jelipe. Buenos días. Sí, aquí los dejamos, los apartamos, aquí los dejamos. Estos vinieron de allá. Entrenamiento pausado. Entrenamiento reanudado. Entrenamiento reanudado. No, no. No, no, no. No. No, no, no. Gracias. Gracias. Estamos en el Bajo, Potrero el Bajo. ¿Para donde? Buenos días. ¿Para dónde? Ahí está bien pero no pasen de la rama o se le va a dar todo el caballo. Pues, suelo dejaste tirado. ¿Sí? ¿Sí la entendieron? ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, va pues. A ver, ahí te va Mario. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Felipe y Mario, ahí están. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para que vean que sí trabajan. ¡Ja, ja, ja, ja! Le voy a decir al patrón, mira si trabajan. ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta con tres caballos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya c districtや Mario! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no me meto con eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! Entrenamiento reanudado. ¿Aquella es? ¿Chico 2? Postería, aquí entre la bombaza y el chico 2. ¿Por aquí no pasamos el otro día, verdad? No, vamos a meter el rato. ¿Eh? Vamos a la mitad. Ah. 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 ¿Qué pasa? ¿El tractor? ¿Está en el caoba? Entrenamiento pausado Entrenamiento reanudado Entrenamiento pausado Entrenamiento reanudado Entrenamiento reanudado Entrenamiento reanudado Entrenamiento reanudado ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí yo le digo que la quemadón se ahorró toda esa moda de quitas, a partir, ¿no ves? Ajá Entrenamiento reanudado Este es el... Hawái el Grande Hawái el Grande Ya, sí, ese es el Hawái el Grande ¿Lagartos en cantidad? ¿Lagartos en cantidad? No ¿O sí? Y ese es el Hawái no, mira Ah, ya Ajá Entrenamiento pausado Entrenamiento pausado Vamos 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 Entrenamiento reanudado Entonces aquí es donde llega el lagarto Entrenamiento pausado Entrenamiento pausado Entrenamiento reanudado Entrenamiento reanudado ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Eh? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vámonos Entrenamiento reanudado Entrenamiento reanudado